1 de enero de 1985 Fiesta de María Santísima, Madre de Dios Soy el inicio de los tiempos nuevos Hijos predilectos, hoy os unís a toda la Iglesia que me venera como verdadera Madre de Dios y Madre vuestra en el orden de la vida sobrenatural de la fe y de la gracia divina En este día que señala el comienzo para vosotros de un nuevo año mientras toda la Iglesia, obispos, sacerdotes, religiosos y fieles me miráis como a vuestra Madre yo os digo que si lo soy y así me honráis debo ser amada, escuchada y seguida por cada uno de vosotros He aquí que hoy en la solemnidad de mi divina maternidad Yo deseo dar un mensaje a la Iglesia para que sea escuchado y acogido por ella Es un mensaje de confianza y de esperanza No obstante las dificultades y los sufrimientos que la Iglesia está llamada a padecer y las dolorosas horas de agonía y de pasión que marcan el tiempo de su sangrienta purificación se prepara para ella el momento de un renovado esplendor y de un segundo pentecostés Hijos míos tan amados, no perdáis jamás la confianza y la esperanza Bajo el grande y vasto clamor que el mal logra difundir por doquier En el silencio y el escondido se están abriendo muchos brotes de bondad y de santidad Estos preciosos brotes de nueva vida se cultivan cada día en el secreto jardín de mi corazón inmaculado Prestad, sin embargo, atención a tres graves peligros que amenazan vuestro crecimiento en el bien y que repetidas veces os han sido señalados por mí El de alejaros de la verdadera fe cuando seguís los muchos errores que hoy se enseñan El de separaros de la interior unidad de la Iglesia por la impugnación al Papa y a la jerarquía que se difunde todavía dentro de la vida eclesial y el ser víctimas del secularismo y del permisivismo moral que os conduce a rendiros en la lucha cotidiana contra el mal y el pecado Si os dejáis conducir por mí, caminaréis por la senda segura del amor y de la santidad Es un mensaje de aliento y consolación Confíaos todos a vuestra Madre Celeste para ser consolados En la gran batalla que estáis combatiendo encontraréis allí fuerza y alientos y no decaerá jamás vuestro valor frente a las dificultades que encontraréis Durante el nuevo año aún serán mayores las pruebas y sufrimientos que os saldrán al paso puesto que habéis entrado ya en la parte conclusiva de cuanto os he predicho Una grande y sangrienta prueba está a punto de sacudir toda la tierra y prepararla a su completa renovación con el triunfo de mi corazón inmaculado Pero cuanto más fuerte se vaya haciendo la prueba tanto mayor será mi presencia junto a cada uno de vosotros para que podáis ser confortados y alentados por mí Si vivís en mi corazón inmaculado nada de lo que pueda suceder os perturbará Dentro de este mi materno refugio estaréis siempre a salvo rodeados de la luz y de la presencia de la Santísima Trinidad que os ama y os rodea de su divina protección Es un mensaje de salvación y de misericordia Vosotros debéis ser mi poderosa ayuda que quiero ofrecer a toda la humanidad para que vuelva al camino del bien y del amor Yo soy la vía de este retorno Yo soy la puerta de la divina misericordia Quiero que a través de vosotros todos mis hijos descarriados puedan volver al Señor que los espera con el ansia y la alegría de un padre que los ama y los quiere salvar Así os convertís en instrumentos de la divina misericordia en estos tiempos en que se prepara el mayor triunfo del amor misericordioso de mi hijo Jesús Para ser vuestra confianza, vuestra consolación y vuestra salvación en los últimos tiempos que estáis viviendo Yo me manifiesto hoy de manera tan extraordinaria a través de los mensajes que doy por medio de este pequeño hijo mío y de las apariciones que realizo de modo continuo y extraordinario en muchas partes del mundo Creed en mis avisos Acoged mis mensajes Mirad mis signos Soy la reina de la paz Soy el inicio de los tiempos nuevos Soy la aurora del nuevo día Con el Papa, mi primer hijo predilecto, os bendigo a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 2 de febrero de 1985 Presentación del niño Jesús en el templo Veo vuestra pequeñez Hijos predilecto, contempladme en el misterio de la presentación de mi hijo Jesús en el templo Quiero hoy revelaros cuáles eran los sentimientos que llenaban mi corazón Mientras depositaba de mis brazos en los del sacerdote a mi niño a los 40 días de su nacimiento Mi corazón ardía de gratitud por el Señor Que finalmente había realizado el designio de salvación sobre su pueblo Desde cuántos siglos se había esperado este momento Con mi alma veía el rostro del Padre inclinarse complacido Mientras el Espíritu Santo se posaba sobre algunos de los presentes Y revelaba a sus mentes el arcano designio del Señor Mi corazón exultaba de amor inefable y materno Al contemplar encerrada toda la divinidad en los miembros tan pequeñines de mi bebé Que tenía sólo 40 días de vida Mi corazón saltaba de alegría En el momento en que el Señor entraba en el templo Y sentía que las inmensas legiones de ángeles y de todos los espíritus celestes le acompañaban Mientras era llevado a tomar posesión de su morada Mi corazón quedó transido de dolor a la voz profética del anciano Simeón Que me anunciaba cómo mi misión materna era también una vocación a un profundo sufrimiento A una íntima y personal participación en la dolorosa misión de mi hijo Jesús Con estos mismos sentimientos os conduzco hijos predilectos cada día al altar del Señor Para ayudaros a cumplir bien su voluntad divina No te han complacido ni sacrificios ni ofrendas Entonces me has preparado un cuerpo Heme aquí, oh Señor, que vengo a cumplir tu voluntad Estoy colmada de gratitud a mi hijo Jesús Porque a través de vosotros que me habéis respondido Puedo realizar hoy mi materno designio De preparar el mayor triunfo de su amor misericordioso Mi corazón se siente pletórico de amor por vosotros Pues por medio de vuestra consagración os habéis ofrecido a mí como niños Veo vuestra pequeñez Miro a vuestra debilidad y fragilidad A las innumerables asechanzas que mi adversario os tiende Os veo tan pequeños que no sois ni capaces de dar un solo paso sin mi ayuda materna Por esto me inclino sobre vosotros con renovada ternura de madre Estoy también muy contenta de la generosa medida con la que me habéis respondido Habéis dicho sí a mi petición de consagración Me habéis entregado toda vuestra vida para que yo pueda libremente intervenir En ordenarla según mi plan que es la voluntad del Señor Finalmente estoy sin embargo afligida Porque al igual que para Jesús También para vosotros la misión que os espera es la del sufrimiento y la inmolación Y sobre todo por medio de ella es como puedo ofrecer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Una gran fuerza de súplica y de reparación Para que pronto se abra la puerta de oro de la divina misericordia Y se cumpla el mayor milagro de la completa transformación del mundo Por esto hijos predilectos cada día sobre mi corazón agradecido Contento y al mismo tiempo afligido Os llevo al templo del Señor y os deposito sobre su altar Para que podáis ser ofrecidos al perfecto cumplimiento de su voluntad divina Santuario de Castelmonte, Udine, 9 de febrero de 1985 Después del rezo del Santo Rosario Mi palabra Hijos predilectos Habéis venido a mi santuario con espíritu de oración y de reparación Habéis subido aquí en peregrinación a donde os espero para llenaros de gracias De fuerza y de materna consolación Cada vez que venís a los pies de mi imagen tan venerada Para rendirme el homenaje de vuestro filial amor Hago descender muchas gracias de mi corazón inmaculado sobre vosotros Sobre todos mis hijos predilectos del mundo Sobre la Iglesia Sobre mis pobres hijos pecadores Sobre la humanidad tan amenazada por el mal, el odio, la violencia, la guerra Y la aridez del pecado y una cada vez más vasta inmoralidad En esta casa la Madre Celeste os consuela y os alienta Os forma y os guía Os fortalece y os confirma a través de la palabra que os ofrece para indicaros el camino Oh, qué necesaria es hoy mi palabra materna para vosotros Por esto la hago brotar de mi corazón de forma cada vez más abundante Sentid el profundo deseo de ella Acogedla con humildad y docilidad Meditadla en el corazón Actuadla en vuestra vida Mi palabra ante todo es una flor de sabiduría Que hago descender del cielo Ella parte de la sabiduría eterna del Verbo Él es la sabiduría increada que revela el designio del Padre de quien es la imagen perfecta Esta sabiduría encarnada en mi seno virginal De palabra se hizo hombre Y tiene la misión de dar siempre a los hombres el don de la eterna verdad Esta divina palabra contenida en la Sagrada Escritura Y sobre todo en el Evangelio Es la sola luz que os debe guiar Pero hoy se encuentra eclipsada por muchas dudas Porque se la pretende interpretar según el modo humano de razonar y ver Y con frecuencia no se la presenta en toda su integridad Los errores se propagan Y cuando os acercáis al designio de Dios No acabáis de comprenderlo plenamente Porque tomáis una actitud demasiado humana Que quiere comprender solo a través de la razón Esta es una actitud soberbia Y es la menos indicada para acercaros al grande misterio de Dios Para comprender su verdad Es necesario ser pequeños Para verla en su justa luz Es necesario ser pobres Para custodiarla en su integridad Hay que ser sencillos Para darla a los demás En el esplendor de su autenticidad Hay que ser humildes Por esto con mi palabra os formo en la humildad En la sencillez En la pequeñez Quiero conduciros a ser como niños Porque solo así os puedo hablar Mi palabra es una flor de sabiduría Que os forma a través del Espíritu Santo Que se os da por el Padre y el Hijo Y que os conduce a una cada vez más íntegra Y profunda comprensión del Evangelio En la oscuridad que hoy ha descendido por doquier Mi palabra de sabiduría es un rayo de purísima luz Que os indica el camino que hay que recorrer Y la senda por la que debéis avanzar Para permanecer siempre en la verdad Las tinieblas como una niebla densa y fría Han penetrado en la Iglesia Oscureciéndola en el esplendor de su verdad Por esto cada día mi palabra os forma En el espíritu de la sabiduría Para que podáis ver siempre en la luz La verdad Que mi Hijo Jesús os ha enseñado Y anunciarla con valor a todos en su integridad Ha llegado el tiempo en que solo los niños Consagrados a mi corazón inmaculado Y confiados completamente a la Madre Celeste Tendrán el don de mantenerse íntegros en la fe Y de llevar a la verdadera fe a las almas a ellos confiadas Mi palabra es una gota de rocío Que hago descender sobre la tierra Convertida en un inmenso desierto Sobre la vida humana Tan agostada por el pecado y el sufrimiento Cuántos hijos míos son como árboles secos y sin vida En la iglesia cuántos aún entre mis predilectos Se han dejado prender por la aridez y el desaliento Ellos continúan ejerciendo su ministerio Pero sin entusiasmo y sin alegría Porque las dificultades los detienen Y el peso enorme de la purificación que estáis viviendo los aplasta Tenéis necesidad de que mi palabra haga descender Sobre vuestro árido corazón Una lluvia de ternura materna De frescor De filial abandono De esperanza en los hermosos días que os esperan En la nueva era Que está ya para florecer sobre el desierto de los últimos tiempos Mi palabra es, por lo tanto Como una gota de rocío que hago descender de mi corazón inmaculado Sobre vuestro corazón Para que pueda abrirse al calor de la nueva vida que cultivo dentro de vosotros Para ofreceros como flores perfumadas Y finalmente abiertas Al perfecto homenaje de la Santísima Trinidad Mi palabra es, en fin, un manantial de gracias Que hago fluir sobre vosotros Para abrir de par en par vuestra alma A un nuevo esplendor de belleza y de santidad Para limpiaros hasta la más leve mancha de pecado Porque os quiero bellos, puros y luminosos Abiertos al don divino de la gracia Para que en vuestra vida florezca la plenitud del amor Y de la más perfecta caridad Mis gracias os llegan a través del don de mi palabra Que se hace luz para la mente Vida para el corazón y sostén para vuestro camino En el tremendo y sangriento periodo final De la purificación que os espera Y que justamente en estos años Se hará sentir particularmente dolorosa Os preparo a recibir con mayor docilidad El don materno de mi palabra Así en medio de la gran oscuridad Podéis caminar a la luz de la sabiduría En la aridez podéis siempre ser consolados por mi ternura Bálsamo que se derrama sobre tantas llagas abiertas y sangrantes En toda circunstancia de vuestra existencia Podéis obtener la gracia de corresponder al amor de Jesús Y de cantar hoy la gloria de la divina Trinidad Caminando por la senda De una santidad Que quiero cada vez mayor En estos mismos años De la gran purificación Yo quiero ofreceros a la iglesia Como un signo cada vez más visible De mi triunfo materno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!